¿Qué es la consagración Episcopal de los Obispos? Ni solos ni eslados somos capaces de llevar a cabo la misión. Y finalmente la sinodalidad, donde todos debemos caminar juntos, obispos, sacerdotes, consagrados, agentes de pastoral y laicos, para discernir los mejores caminos para la iglesia particular. El arzobispo primado de México, en el rito de consagración, impuso las manos sobre los nuevos obispos. El óleo utilizado en el rito muestra la participación en el sacerdocio de Cristo. Se les hizo entrega de los evangelios, entrega de un anillo como signo de fidelidad, entrega de la mitra, entrega del báculo y se les dio el abrazo, que significa el signo de paz y la acogida en el Colegio Episcopal. Monseñor González queda dedicado a la vicaría para los laicos, en tanto que Monseñor Carlos Enrique para la vicaría de la vida consagrada. Al término de la ceremonia, Monseñor Salvador agradeció su incorporación al Colegio Episcopal, así como su acogida por parte de los demás obispos, y agradeció a Monseñor Vargas Peña, así como a su familia, y agradeció a la comunidad de Xochimilco, donde ejerció los últimos cuatro años de su ministerio. En tanto, Monseñor Carlos Enrique dijo que esta ceremonia fue una experiencia de Dios, y que pretenden ser pastores con olor a oveja, para combatir la pseudo-cultura del descarte. Igualmente agradeció a su familia, así como a la comunidad de la arquidiócesis de Tlánepantla. En la Eucaristía, con rito de consagración episcopal, participaron multitud de obispos, entre ellos el nuncio apostólico Monseñor Franco Coppola. Para Yo Influyo, Jorge López.